que está conectada con nosotros con separaciones, con divorcios, con casamientos, etc. Marce, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Hola, Marce. Buen día, geló, geló, feliz viernes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Y estoy indignada porque vieron que Trueno no estaba mal vestido, chicos. Es lo que decíamos recién, estaba vestido a su estilo, digamos, ¿no? Tal cual, va cada uno vestido de tal forma, chicos, por favor. Sí, 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 raro, raro, raro. Mirá, yo hubiera no dejado de entrar a otros que estaban más... Tal cual, pero aparte, para eso, la industria de la moda se caracteriza por eso, ¿viste? Por ir vestido de manera que uno quiere, digamos, ¿viste? Es como raro. Para mí fue por el mate. Ajá, claro, porque es verdad, andaba con el mate por ahí. Para mí fue por el mate, ¿viste? Que ellos piensan que con el mate nosotros nos drogamos. Sí, hay mucha gente que no lo conoce y no entiende, ¿sí? Tal cual. Sí, te juro. Marce, te decía recién que venía Filosa hoy en el micro. Tenemos separación, denuncia y robo Wanda versus Icardi. Bueno, volvemos. Esto es como la historia de nunca acabar de Pampita y el marido de Pampita. Claro. Es así. Ahora parece que él estaba en la Argentina, ¿viste? Él hizo un vivo, contándole a la gente un poco esto que está pasando entre él y Wanda, bla, 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 y elegante. La cosa que ella se le fue al pequeño chateau que tienen en Avenida del Libertador y parece que hubo lío ahí. Ella le hizo una denuncia de violencia de género, parece que él la habría empujado, ¿viste? Y bueno, ahí se armó todo. Parece que también le robó unos 70.000 dólares que tenía guardado ya la billetera. ¿Él a ella? Dice que él a ella. Mirá vos. Es como un vuelto para ellos, ¿no? Sí, pensaba, ¿no? 70.000 dólares en la billetera, Marce. ¿Qué tenés en la billetera? Claro, que tenía que ir para el vueltito para ir al súper. Claro, chicos, va de 70 pesos, no entendés, pero parece que ella tenía 70.000 dólares por ahí guardadito, no sé dónde. Que esto es muy extraño también, ¿no? Y que diga que el marido le robó. No sé, es como raro. Está parecido tan mediática, mirá, tan... Me parece que es como que necesita mantenerse en escena también todo el tiempo, ¿no? Tal cual, chicos, ahora él llamó una obstetra, parece, para que le diga si ella está embarazada o no. Claro. Ay, no, no, qué fuerte. Ahora condenamos todo hecho de violencia, eso... Eso siempre. Eso está clarísimo, chicos, chicos. En eso no se jode, digamos, ¿no? Sabés que yo pensaba, cuando iba a decir esta noticia, que hay muchos casos donde empiezan a jugar con esto, ¿viste? Con una cosa terrible, ¿viste? Pero empiezan como a darle vuelta en esto y hay que tomarlo con cuidado también en eso. Sí, sí. Ojo, no decimos que no haya pasado una discusión fuerte, que eso no lo sabemos nosotros. No, no lo sabemos. Pero sí es un tema muy fuerte y que se tiene que trabajar con la responsabilidad con la que implica cualquier acto de violencia. Yo creo que no todo es válido cuando querés ser famoso, cuando sos famosa. Hay límites, chicos. Sí, para mí hay límites. Hay límites. Es lo que hablábamos la otra vez de Lizzie Tagliani, ¿te acordás, Marce? Sí, tiene que haber un límite. Vos no podés jugar con todo y con las luchas y con un montón de cosas, ¿viste? Esto viene a colación del otro día hablábamos, que estaba en boga este tema de trañela, chicos. ¿Viste? No lo tengo en la agenda, pero bueno, para comentárselos también. Que ha dado vuelta el pensamiento de la sociedad, ¿viste? Y que atrasa un poco, ¿viste? Y que no todo está permitido, digamos. Yo creo que no, yo creo que no. Bueno, pero volvamos al humor. Dale. Sí, dale. Volvamos al humor. Bueno. De Pampita y el novio de Pampita, así es. Bueno, porque ahora tiene un nuevo novio, chicos. Viste que esto es rapidísimo. Qué velocidad, por favor. Ay, pero ya se la llevó de luna de miel o él a ella, no sé quién pagará. ¿Me entendés? Y están en Londres. Uno se separa y está cinco años llorando por los rincónicos. Pero vos porque sos muy tonto. Y como mucho te vas hasta el súper y volvés. Claro. Tu luna de miel es salir de nuevo a la calle, pasear y volver. No es por ahí, te digo. No es por ahí. Tenés que empezar a mirar para otro lado, a ver dónde juegan al polo, qué sé yo. Claro. Bueno, miren. Se sacaron una foto en el ascensor donde ahí confirmarían su romance. Claro. El novio nuevo se llama Martín Pepa. Es un... No lo sabemos bien. ¿Sí? Es como un manager. Una cosa así, vinculado a los negocios del polo, ¿no? Chicos, después no se quejen. No se quejen porque estamos buscando cualquier cosa. Está bien. Lo que pasa es que ella fue, viste, a la caminata de Luján y es como que le vino rápido el novio. Claro. Se lo mandó la virgen, dijo ella. Se lo mandó la virgen. Sí, que tengan cuidado, chicos. Tengan mucho cuidado. Bueno, la cosa que está divina, ya pasándola lindo en Londres, manda a ver qué pagar el pasaje y eso. Seguro que viste que ella no paga nada esto, canje. Sí, sí. Hablamos de envidia nosotros que estamos acá, creo, ¿no? Tal cual, nos vamos a morir de calor este fin de semana, mes en mes. Bueno. Chicos, bueno, y se eligió el hombre... El título es raro, ¿sí? Sí. Pero es el hombre sexy vivo más lindo del año. Ajá. ¿Que sería quién? John Francis, que es un actor súper conocido, ¿sí? Todos los años la revista People elige el hombre sexy vivo. No sé por qué es la aclaración vivo más lindo del año, ¿viste? Bueno, este que es un divinor. Yo ahí les pasé fotos, chicos. Sí. Si Vane me puede sacar de pantalla, mejor, porque parece el zócalo y es como que... ¡Ah, bien! ¡Que vaste vos! Claro, por eso. Ponchá la Valentina, por favor. No, no, ahí está, vale. Él del medio, no el de la... Claro, él del medio. La gente se confundía y preguntaba a quién de los dos se refería, dice. Él ha hecho varias películas, como para ubicar por ahí a las personas que están un poco perdidas. Creo que ha participado de Un Lugar en Silencio y todas las... Sí, con su esposa, Emily Blanc. Hay varias películas de esas. Ahí está, justo estamos viendo a los dos protagonistas de estas películas. Es un actor muy cómico, porque él es el actor de The Office. The Office es otro de los espacios donde ha trabajado y no me acuerdo qué otra, pero... Muchas temporadas son The Office, que es súper gracioso. Sí, sí. La revista People, que es como la de acá, con el nombre gente, digamos, elige todos los años a un actor, a un famoso, ¿sí? Sí. Este año fue él y viene de destronar a Patrick Dersi, que es el médico, el doctor, ¿me entiendes? Bueno, la cosa es que él estaba en su casa, dice que no lo puede creer lo que le pasó. Yo pasé fotos tranquilas, pero hay una foto que tiene un lindo lomo el chico, ¿no? ¿La voy a pasar, Valen, por privado? Bueno, dialogamos. Tenemos varias cuestiones que dialogar por privado. Sí, 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 nosotros tenemos que ser muy amigas. Este micro sigue por interno, digamos, sería vacío. Exactamente. Chicos, les quería traer un poquito de todo. Vamos a ver qué pasa este fin de semana. Yo les dejo la agenda, como siempre. Salgan, está la noche en los museos, que es fantástica. Yo ya la hice una vez, me encantó. Así es. Bueno, Marce, te despedimos. Te deseamos un lindo fin de semana. Que la pases bien, que disfrutes y hasta el próximo viernes. Un beso para ustedes dos. Escuchame, Robín, yo ya te voy a invitar a mi programa. Me enteré que me estuviste desfenestrando. No, no, al contrario. Te he felicitado y he hablado bien del programa con Valentina acá. Ah, bien, ya los voy a invitar porque quiero hacerles una mega entrevista a los dos. Dale, bienvenido sea. Feliz fin de semana, chicos. A ustedes y a toda la gente que los mira siempre. Igualmente, un abrazo grande, Marce. Un besote. Ahí estaba, la Marce Soñez pasó con nosotros. La Marce que tiene su propio programa aquí en el stream de la 98.7. Y siempre da que hablar, ¿eh? Sí, claro. Ojo, ojo, que siempre da que hablar. Siempre tiene repercusiones. Bueno, nosotros pasamos por 6F Automotores en Almafuerte.